Realmente nos preocupa que se está tratando de generar una injerencia directa en altas autoridades del órgano judicial para que el órgano ejecutivo tenga directa injerencia en el manejo de los recursos del órgano judicial, en la designación de jueces y en el manejo de las plataformas informativas, audiencias, comunicaciones procesales a través de tres autoridades claves del órgano judicial. Pero además, diríamos que un poco camuflado, por decir lo menos, este proyecto de ley pretende también quitarnos a los colegios de abogados la tuición que ahora tenemos por efecto de la ley 387, que es la de procesar a los malos abogados que incurren en faltas a la ética. El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Oscar Vargas, manifestó el rechazo de su sector al proyecto de ley 212 que pretende implementar el gobierno nacional, por lo que asumirán algunas acciones. Entre ellas, solicitar a la sala plena que se pronuncie, del Tribunal Supremo de Justicia, que se pronuncie respecto a esto a la asociación de magistrados también de todo el país a través de cada distrito judicial, que son ellos que deberían pronunciarse sobre estas injerencias directas, sobre la designación de jueces, sobre el manejo de los recursos del órgano judicial y sobre el manejo de las plataformas informativas, las audiencias y todo lo que está relacionado con las comunicaciones de los procesos. Los abogados esperan ser parte de este proyecto de ley a fin de modificar y añadir propuestas para mejorar la norma. Cuando no participa, generalmente se generan problemas. Y en ese sentido, el Colegio de Abogados, la Fundación Justicia, está trabajando en el análisis para mejorar esta propuesta, difundirla y seguramente en breve tendremos la visita del doctor José Antonio Rivera y del doctor Juan del Granado, exponiendo la propuesta para aunar esfuerzos en todo, en contarígena en este caso, con el Colegio de Abogados y la Fundación Justicia.